Primero que todo, antes de un partido, ¿saltas a tocar el travesaño o mojas los guantes? Antes de un partido, mojo los guantes, miro al cielo y me persino y voy. Cuando llegas al estadio, ¿la primera o última en entrar al camarín? ¿La primera? Oh, es que igual hay hartas que a veces llevan muy temprano, la verdad. Pero si estás haciendo tú, Ariela, ¿la primera o la última? ¿Yo? Ah, yo. Intermedia, la verdad, siempre a veces llevo primero, pero nunca llevo última. Y cuando sabes hacer el calentamiento, ¿haces estiramientos o vas inmediatamente a la portería? No, hacemos primero un calentamiento, hacemos calentamiento y luego partimos de la parte técnica, así como que atajar el balón y todo eso. Primero calentamos bien y después hacemos un mini calentamiento al lado del arco y después ya pasamos al arco y hacemos otras cosas, otras tácticas y otras cosas. ¿El uniforme prefieres con pantalón corto o con buzo? Pantalón corto y calza, la verdad. Me gusta así, pero no he podido... ¿Y el color? Vamos. ¿Y el color del uniforme? Para ti, ¿cuál es tu color favorito? Quitando el de Recoleta, Unión Española y también el de la U cuando estuviste en la parte juvenil. ¿Cómo sería mi color favorito? Sí. El rojo, me gusta el rojo. Y ahora en Recoleta lo puedes usar, porque no se podía. ¡Tipo! Estaba todo conectado. ¿La cancha más difícil que has jugado? ¿En todo o con recorrer? En general. La cancha más difícil en la que he jugado, en Buin. Allá en Buin. Esa fue la cancha más difícil que he jugado, porque no eran unas condiciones buenas de cancha. ¿La estatura es un factor para ser arquera? No, ¿sabes qué? No, yo conozco a varias arqueras que no tienen tanto porte, por así decirlo, y son bastante buenas. Siento que no es un factor... Si tú querés ser una buena arquera, la verdad. Tú como arquera, ¿cuál ha sido el grito más fuerte que has pegado? El grito más fuerte que he pegado, el sal. Sal, grito como maniática, como loca. Mejor compañera de concentración o de viaje a un partido. ¿Ahora? En general. En general. La cata, la cata me ha apañado en todas. Catalina, ¿cuánto? Guzmán. Catalina Guzmán. Sí, ahora es un vaquero. Actualmente en Unión. Sí, también. También ahí nos lo reencontramos en Recoleta. ¿Quién coloca la música en el camarín de Recoleta? ¿Quién coloca la música? Mira, yo soy bien despistada, pero ponte cuando entrenamos en la zapca. La zapca pone la música. Si no la dan y por ahí va. ¿Y qué música colocan? Para motivarnos, a veces ponemos cumbia, ponemos la morocha, ponemos reggaetón. Ahí vamos variando harto. A veces mando a Miguel, empieza ahí a sonar por ahí. Así que no, de todo. Somos gustos variados. ¿Quién ha sido la jugadora más difícil que has enfrentado? ¿La jugadora más difícil que has enfrentado? ¿Quién puede ser? La chicholave. Una de las mejores jugadoras del fútbol chileno en la actualidad. Sí. ¿Qué jugadora te gustaría tener de compañera en un equipo? No, con las que tengo ahora yo siento que estoy bastante bien, la verdad. No agregaría ni sumaría a nadie. Perfecto. ¿Prefieres césped sintético o cancha de pasto natural? Natural. Es que me gusta volar y es más blandito. Es natural, así que es natural. En uno contra uno, ¿marca la diferencia que lleva el balón o el que genera la marca? Sobre todo siendo arquera cuando tienes que cuidar la portería cuando quedas sola atrás. Sí, mis centrales o la delantera, ¿o no? Eso es la pregunta. En uno versus uno. En uno versus uno. No, yo siento que es juego de entre la central y arquera porque si mi central va, se pasa ya a mi central y ya tengo que estar encima. Pero si avanza, avanza, avanza y de repente la chique y la sorprendo y salimos a chicar. Son como diferentes factores dependiendo de la jugadora, la jugada y todo. O sea, en general, futbolista sin balón. Sí. ¿A qué jugadora te gustaría cambiar de una camiseta en tus sueños? Cambiar a la tía Dani. A la tía Dani me gustaría cualquier arquera del fútbol femenino, la verdad. ¿Cuál ha sido el viaje más difícil que has tenido como futbolista? El viaje más difícil, el cuando viajamos con la Universidad de Chile en avión, a Iquique. Eso. Y ahora una situación. Queda un minuto de partido, empatan sin goles y tienen un córner. ¿Qué haces? ¿Te quedas resguardando la portería en mitad de cancha o subes a buscar el gol? Uy, difícil pregunta. Pero me quedaría en mitad de cancha, la verdad. O sea, subiría todo mi equipo adentro y si se da la ocasión, que me doy en atrás, tiro un centro y ¡pum! Va uno más. Pero me quedaría en mitad de cancha a ver qué pasaría. En caso de que si se me viene una en contra, va, ir al tiro y barrerme, ir con todo. O si no, ir al ataque. Ser como una jugadora más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!